todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita larry hernández sorprende a su esposa kenia con darle gran sorpresa en el cual kenia dice que ni se imaginaba que le iba a dar esa sorpresa tan grande aquí te dejo el vídeo que subieron en instagram se ve su cara de kenia que no se creía en la sorpresa porque él venía de un viaje y de la niña nunca estado un mes bueno muchachos como saben esta mañana agarré un vuelo de new word new jersey a los ángeles agarré mi carro fui a la casa cambié de ropa porque todo lo helado las bufanas porque ya estaba haciendo en nueva york está al lado agarro caliente porque acabó llegar a culiacán y volví a tijuana aquí me hicieron el favor de estar de nadie decirle a kenia para estas empresas entonces de llegaste a la casa a los ángeles y agarraron el vuelo de tijuana para acá me vieron putiza manejando así si no llegamos bueno primera vez en mi vida que en verdad me siento me siento así que pata yo la pata de la bailarina de la la